La economía nos compete a todos, a los que consumen en exceso, a los que compran más de lo que consumen, a los que compran los productos subsidiados por el Estado y los acaparan, que muchos somos nosotros, de nosotros mismos, del pueblo. A los que compran en vez de un paquete de harina, se compran seis, y después lo venden a la vecina o al vecino. Esa es una manera de influir en la política, en la política económica. El gobierno hace inmensos esfuerzos por subsidiar. Déjenme decirles una cosa, nuestro país es el que vende los productos más baratos en el mundo, pero nosotros no sabemos valorizar eso. Nos parece poco, nos parece que es insuficiente, queremos más, entonces no queremos un paquete, queremos cinco, no queremos una pasta de dientes, queremos diez. Y entonces, ¿cómo vamos a nosotros a hacer para poder producir una demanda que es totalmente desproporcionada? No hay sistema productivo que alcance esa demanda. Entonces, un primer concepto clave es estabilizar el consumo. No es posible que el socialismo estimule el consumo. Hay que consumir lo necesario, lo justo, que permita a las cadenas productivas y a las cadenas de distribución abastecer, porque si no se pierde el esfuerzo. Más del 40, 45% de los productos terminan en cualquier lugar menos en donde tienen que estar. ¿Cuánta gente de nuestro pueblo hace cola porque yo me llevé cuatro paquetes de harina, el señor se llevó cuatro y el otro se llevó cuatro? Llévense uno, ¿vale? Y que el que venga, compre y salga. ¿Y por qué tenemos que tener esas colas ahí? Eso no es responsabilidad del gobierno. La gente se queja de las colas, pero las colas las hacemos nosotros, las provocamos nosotros mismos.